¿Qué tal amigos? Hoy haremos este modelo de bolso utilizando jean y telas de colores recicladas. Primero haremos el molde utilizando el pantalón y juntaremos cortando varios pedacitos de telas de colores. Los pedacitos de telas de colores los vamos a coser hasta formar una tira. Repetimos el paso formando varias tiras de colores que coseremos a las tiras de jean. Ahora le coseremos un cierre ya que ésta será el lateral delantero de nuestro bolso. Lo coseremos con esponja laminada, luego coseremos el asa y listo, hemos terminado. Si quieres ver el vídeo detallado visítanos en el canal de youtube ideas de emprendedores.